¡Suscríbete al canal! os dejo en los comentarios la página oficial para que podáis haber contado sale el día 24 de este mes estamos a nada, a días para probarlo y ha salido como sorpresa es de NITIS y lo he dicho es un gacha anime así que nada espero que os haya abandonado y nos vemos al próximo chao chau 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 chau